Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo. Nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266, Twitter, arroba Zona 3 Noticias, página web www.zona3.mx, mi Twitter personal, arroba Sergio Oliveira M y mi página de Facebook, Sergio Oliveira. Estamos hablando de los colores y para el que no escuchó el principio del blog anterior, 23% de los vehículos vendidos en el mundo en 2012 fueron blancos. El blanco regresa después de haber sido estigmatizado durante mucho tiempo. Pero hablé también de los colores de moda, como el café que de alguna manera impusieron sobre todas las marcas europeas en los últimos dos años y empezaba a hablar de los colores de representación. Los colores de representación son colores invariablemente fuertes, colores que no ves normalmente en un auto en la calle. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando salió el Dodge Neon en los años 90, finales de los años 90. Y ese coche lo ponían en colores muy fuertes, muy raros. No se veía mal, pero eran raros. No cualquiera tenía el atrevimiento de usar un llamativo verde limón muy, muy fuerte el coche. Había unos amarillos también, azul, todos colores fuertes, fuertes, fuertes. ¿Para qué sirven esos? ¿Por qué hacen eso las marcas si saben que esos colores se van a vender pocos? Que es muy poca la gente que tiene el valor de ir y comprar un coche naranja. Lo hacen para llamar la atención sobre un determinado modelo. Y era el caso del Neon, era el caso del Chevy C2 con su naranjita. Y ha sido el caso de muchos otros vehículos. Ahora, ellos lo hacen. Vamos a admitir que se está lanzando ahorita de nueva cuenta el Neon. Dodge lanza el Neon y quiere que la gente lo vea en las calles. Es un auto nuevo, es un sedan nuevo, es una propuesta distinta. ¿Cuál es la forma de llamar la atención? Definitivamente no es poniendo un coche blanco más, ni poniendo un coche plata más. Mucho menos un negro. Un rojo, pues llamará la atención por rojo, pero no tanto como llamará un verde limón, un amarillo huevo, en fin, colores realmente fuertes. Entonces la gente va, voltea a ver el coche en la calle por el color. Entonces los primeros autos son parte de la estrategia de marketing de las empresas. Para eso funcionan esos llamados colores de representación. Son coches que no solo pretenden llegar al público a través de los comerciales en televisión, en radio, en internet, en revistas, en todos lados. También cuando esos coches circulen, tienen esa intención, la intención de llamar la atención. Y por eso funcionan los colores de representación. Ahora, más allá de los colores, últimamente ha llegado una moda que es de los autos con pintura mate. No se hacían autos mate antes porque la tecnología de pintura no era suficiente para ofrecer. Bueno, no era suficiente y a lo mejor sí había la tecnología más bien, pero su costo era muy alto. Entonces era carísimo hacer un auto mate. Todavía es más caro un auto mate que un auto brillante en general. Pero lo que surgió, lo que empezó a aparecer, no fueron precisamente pinturas mate de fábrica, ya las hay, pero lo que empezó a aparecer fue una película mate que cubre el coche. Y apareció primero en superautos. O sea, gente con Ferraris, con Porsche, con Lamborghinis, con autos superdeportivos que para verse distintos se empezaron a pintar. O lo pintaban en negro mate, una pintura que la durabilidad era, digamos, dudosa. O le ponían esas películas arriba del auto. Y de repente se fue popularizando. No son mayoría en el mercado, está muy lejos de ser mayoría, pero ya hay una buena cantidad de autos mate en las calles. De vez en cuando ves pasar uno. Yo no hace mucho vi un par de Mercedes aquí en Guadalajara en color negro mate. Uno era un CLS pintado en negro mate y el otro un SLK también pintado en color en negro mate. Llama la atención precisamente porque en un universo de coches brillantes, uno llama la atención por no serlo. Hay gente que no le gusta nada, que ve y parece que te da la impresión de un coche sucio con un coche está mate. Es una cuestión de gustos. Obviamente es una cuestión personal y más allá de si te guste o no te guste es lo puedes o no puedes mantener un vehículo así. No es tan sencillo. Con película no hay no hay tanto problema y en general las películas son puestas de una manera que no daña el color original. Es decir, tú tienes vamos a decir tu Chevy y dices pues yo el coche incluso ya está fuera de mercado pero quiero que se vea de moda. Le voy a poner una película mate arriba, lo pones y a la hora de vender, sabiendo que es más complicado vender un vehículo color mate o pintado en mate, le quitas la película, una lavada y una pulida, quizás ni siquiera sea necesario pulir, una enceradita para aumentar el brillo de la pintura original y listo. Ahí tienes tu coche de nuevo con su color original. Incluso esa película ayuda a proteger el auto contra piedras, etc. Pero ese es otro tema, es un tema que incluso necesito tal vez un programa entero para platicar de eso, de las películas para protección contra pequeños impactos de piedras o de desechos que hay en la calle. Ahora volviendo a los colores, entonces ya vimos eso, los blancos son preferidos y son preferidos porque se pusieron de moda otra vez. En general la gente los prefiere, son más frescos. Es más difícil percibir la suciedad en un vehículo claro que en un vehículo oscuro. Un coche negro es lo que todos dicen, necesitas lavarlo todo el tiempo, necesitas a alguien que lo esté lavando a veces hasta más de una vez al día. El problema es que en México, en general toda América Latina, hay mucho polvo, hay muchas partículas suspendidas aquí. O sea, si tienes un coche negro en Alemania, por ejemplo, no hay tanto problema como aquí porque no hay tanto polvo, llueve mucho más y cuando no hay pavimiento, la tierra está cubierta de pasto o de algún tipo de hierba o arbusto o árbol o hay lagos, ¿no? Porque por tanta lluvia no hay tanta tierra sin algo de vegetación arriba, por lo tanto hay menos polvo. En las casillas sí hay contaminación, etcétera, que también produce polvo. Pero como aquí hay los dos, pues hay más aquí que allá. Entonces los vehículos negros funcionan mejor en lugares con climas más templados o menos fuertes que aquí. Entonces también en función de eso son más comerciales los vehículos claros. Si vas a comprar mañana un coche y te gusta mucho el negro, ok, considera que te va a encantar, pero también considera que lo vas a tener que mantener más y que a la hora de revender el valor de un coche negro va a ser menor que el valor de un coche blanco o plata o gris bajito. ¿Por qué? Porque así es el mercado y los colores son muy importantes para los autos. Les agradezco muchísimo su atención y mañana tenemos más auto estéreo aquí en 91.5. ¡Gracias!